algunos cuando van a un lugar de trabajo para hacer su entrevista a la misma vez que ven el salario y cosas de ese tipo también buscan esas garantías un seguro vacaciones y estabilidad para su casa bueno a través del fundamento de los apóstoles y profetas nosotros tenemos una garantía es la vida eterna es un privilegio poder bendecirte devocional buenas noticias con el pastor william jiménez terminamos la serie el día de hoy profundidad y estaré hablando el tema un buen fundamento me garantiza eternidad hemos estado leyendo en efesios 2 20 que dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo jesucristo mismo he leído muchos artículos y libros de personas que han tomado el apostolado como una posición y una jerarquía quiero recordarle a todos los que escuchan este devocional que nuestro mayor líder no es un pastor ni un profeta ni un maestro nuestro mayor líder se llama jesucristo cuando tú pones tu confianza en algo que no es jesucristo hermano no tienes asegurada tu salvación hay gente que se siente muy orgullosa de la organización a la que pertenece de la iglesia en la que vas pero no te veo como muy satisfecho con la figura de jesucristo y por eso es que predicamos otro evangelio mostramos otra cosa porque nuestro fundamento es cualquier otra cosa una profesión un ministerio una iglesia una organización cuando realmente las garantías no están ahí cuando buscas un empleo y buscas esas garantías quieres algo sólido y firme pero si ahí te dijeran por ejemplo bueno esto no es el fundamento real esto puede estar hoy alto mañana puede estar bajo creo que no te quedarías ahí quiero decirte que con jesucristo como nuestra cabeza como nuestro fundamento como la piedra angular la piedra misma el fundamento mismo porque el señor un día le dijo a pedro pedro sobre esta piedra edificaré mi iglesia pero él no se refiere así al apostolado de pedro se refiere a sí mismo pedro edificarás la iglesia a través de jesucristo lo que le dijo así que dejémonos de cosas y de estar buscando imágenes equivocadas el fundamento de los apóstoles es jesucristo mismo que nos da la eternidad esperamos que haya sido bendecido si deseas conocer más del pastor william jiménez síguenos en nuestras redes en youtube facebook e instagram o escríbenos al email pastor william cr arroba gmail punto com